La verdad que es un dolor tremendo, una vergüenza, hay que alentarlo y taparle la boca a todos los que lo critican y sacan el cuero. Yo veo jugar a él y me dé vivo. Tiene que volver. Perdone que me emocioné, pero es eso lo que siento. Para mí es un dios, es fuera de serie. Y si no vuelve, está perdonado. Hay un dicho que dice que va a haber un Messi cada 500 millones de años y nosotros lo estamos disfrutando. Entonces tenemos que ser agradecidos de que estamos en esta época y que lo critica, que se mire él a ver qué problema tiene en su vida, porque no podemos criticar a una persona así.